Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores se ha dado la reemergencia de un virus que a mí yo vengo hablando hace mucho tiempo en nuestros cursos que es el virus chikungunya, tal como lo oyen. Ese virus chikungunya es un virus antiquísimo, pero dio un brote en las islas de la Reunión que son islas que están en el área del Océano Índico hacia el este del África. Luego hubo transmisión dentro del mismo continente europeo porque están los vectores capaces de transmitirlo. Particularmente en este hemisferio, el Aedes aegypti que es el mismo vector que transmite el dengue. La enfermedad ya emergió en el Caribe, en las áreas francesas, de las islas de la Guyana francesa, pero tenemos ciertas evidencias clínicas que podrían indicar que ya están en el continente, en tierra americana, del continente, no de islas. Y si uno vio lo que ocurrió con el dengue, es fácil ir viendo cómo este sistema puede paulatinamente incrementarse.